Eddie Froney, Latinoamérica, 14.3 Tenemos una barra de 20 kilos, discos de 45 25 para el primer cambio, dos discos de 45 Del siguiente lado igual, 45 libras 25 primer cambio y dos discos más de 45 La caja 24 pulgadas Coeste a log Let's go Fistop 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 ¡Gracias! 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 131 reps Time break Y 728